Lleve Lleve La lluvia se me hace melancolía Cual gotas del amor que ayer tenía Golpeándome la herida del adiós Lleve Añoro la dulzura de tus besos Extraño tus latidos en mi pecho Que en cada brazo hablaban del amor Lleve y llueve La lluvia me transporta aquel pasado Cuando gozaba estar enamorados Cuando en la vida éramos tú y yo Lleve y llueve Están mojando mi alma los recuerdos Que la lluvia desata sin saberlo Como tampoco supo que te amé Lleve y llueve Atengo luz en su al de tu figura Acercándote a mi como la luna Que rompe obscuridad con su pulgar Lleve y llueve La lluvia me transporta aquel pasado Cuando gozaba estar enamorados Cuando en la vida éramos tú y yo Lleve y llueve Están mojando mi alma los recuerdos Que la lluvia desata sin saberlo Como tampoco supo que te amé Lleve y llueve Aún tengo luz en su al de tu figura Acercándote a mi como la luna Que rompe obscuridad con su pulgar Lleve y llueve Lleve y llueve Lleve y llueve Lleve y llueve Continuamos